¡Suscríbete al canal! El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si será que tú amas El amor te atrapa y ese no te está parado Solo tienes que aprender El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si será que tú amas El amor te atrapa y ese no te está parado Solo tienes que aprender a amar El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si será que tú amas El amor te atrapa y ese no te está parado Solo tienes que aprender a amar El amor, el amor, el amor, el amor así es el amor ¡Gracias!